Me encuentro que estas dinámicas que se dan en este programa en particular es como súper motivante, como ya hablábamos de repente que puede ser como medio estresante de repente porque es como todo muy junto, porque se da como afuera de la escuela de repente estas mismas dinámicas, en vez de llevarlas en verano podrían ser como más extensivas, como dentro de la hora no lectiva de los profesores así como que aprovechemos también esas instancias para hacer dinámicas como estas